¡Hola! Soy Rebe y en este video haremos una lámpara con una lata que queda muy bonita y sirve para decorar. Para esto necesitamos una lata que esté limpia y sin etiqueta. Ahora haremos la figura que hayamos decidido en un papel y lo vamos a pegar a la lata poniéndole cinta en la parte de atrás. Para hacer los hoyos puedes usar un martillo y un clavo, pero eso te llevaría mucho tiempo así que mejor puedes usar un taladro o como yo un rotomartillo. Y haremos hoyos a todo alrededor del patrón. Y hay que tener cuidado para que todos los hoyos tengan una misma distancia de separación. Es más fácil si primero marcas con un clavo en donde tiene que ir el hoyo. Y así todos los hoyos quedarán a la misma distancia. Ya que hayamos terminado de hacer la figura, quitaremos el papel. ¡Y ya está listo! Tú puedes hacer el diseño que más te guste. Y al ponerle un foco adentro se ve muy bonito. También puedes hacer lo mismo con latas pequeñas poniéndole velas. Si te gustó el video no te olvides de darle like. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!